Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, por favor, Lucas capítulo 9, si traen una Biblia, si no traen una Biblia, nada más escuchen, por favor, Lucas capítulo 9, les voy a pedir de favor que me ayuden a poner atención y a estar atentos aquí enfrente con el mensaje que les voy a compartir, Lucas 9.23, por favor, dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y luego qué dice, y sígame, ¿sí? ¿A quién sigues? Es la pregunta, si quiere seguir a Jesús, nos pone algunas condiciones para seguirlo, me gustaría que le pusieras atención y que viéramos unos puntos muy interesantes acerca de este tema, pero antes de continuar viéndolos, les voy a pedir que cierren sus ojos y que hagamos una oración juntos, ¿sí? Todos, por favor, todos cierren sus ojos, vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a orar, Señor, gracias te damos por ser bueno con nosotros, queremos pedirte que bendigas este tiempo que vamos a ver tu palabra, que aunque sea corto, que pueda obrar en nuestros corazones, Señor, nos ponemos en tus manos, pido que me ayudes a expresar tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo y que obres en el corazón de cada joven que está aquí, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vayan al libro de Efesios o vean en la pantalla el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿a quién siguen los jóvenes? Efesios 2, 1 y 2, ¿a quién siguen los jóvenes en estos tiempos? Los jóvenes tienen la tendencia, como cualquier persona en este mundo, a seguir la corriente de este mundo. Ve, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra de Dios, jóvenes, que seguimos, cuando estamos sin Dios, seguimos la corriente de este mundo. Este mundo está corrompido por el pecado. No sé si ustedes pudieron ver en el video. Este mundo, en este mundo en el que vivimos, un día entró el pecado. Y como entró el pecado, el hombre se corrompe. Y en su corazón, en sus pensamientos, tiene maldad. Ustedes y yo, hoy en día, en nuestra mente, tenemos maldad. Tenemos envidia, tenemos enojos, tenemos acedos, tenemos corajes, tenemos cosas hasta más malvadas. Y la mente de todas las personas está corrompida, el corazón, por causa del pecado. ¿Sí? Como está corrompida, el mundo tiene una tendencia. O sea, sigue un rumbo que está corrompido. Y los jóvenes de hoy en día siguen la corriente del mundo. En el mundo, los jóvenes siguen, por ejemplo, modas que el mundo les impone. Siguen a... muchos jóvenes usan palabras que le escuchan en el mundo. Entre estas palabras, groserías, palabras que no están correctas, a muchos jóvenes se hacen rebeldes por seguir en la corriente de este mundo. Y los jóvenes tienen la idea, muchos de los jóvenes, espero que aquí no haya muchos así, de imitar lo malo en vez de imitar lo bueno, de seguir lo malo en vez de seguir lo bueno. Y andan siguiendo las corrientes mundanas y carnales y las maldades que otros hacen. Si ellos ven que un joven se porta bien y ven a otro joven que se porta mal, ¿los jóvenes a quién crees que siguen? Siguen al que se porta mal. Es muy curioso que el joven sigue la corriente de este mundo. ¿Sí? Sigue al joven rebelde. Ven a un joven que es rebelde. Dicen, oh, yo me porto mal y yo le grito a mi mamá. Y siguen, imitan a otros jóvenes que hacen eso. Siendo, convirtiéndose en jóvenes necios. ¿Sí? Un joven necio es un joven que hace lo que no le conviene a sí mismo. ¿Sí? Un necio hace lo que no le conviene a sí mismo. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hay un cable de electricidad que no está cubierto y ahí tiene unos cablecitos ahí pelados, ¿verdad? Y te dicen, no lo toques porque te va a electrocutar, te va a dar toques. ¿Qué haría el necio? Lo toca. ¿Y qué le va a pasar? Te va a dar toques. ¿Y el necio qué crees que hace? No lo toques. ¿Y qué hace el necio? Lo toca. Está necio. Fíjate, qué interesante. Un necio puede tocar ese cable y le da toques y vuelve a mirarlo. ¿Y qué va a hacer el necio? Otra vez lo va a tocar y le va a volver a dar toques y lo vuelve a ver. ¿Y qué va a hacer? Lo va a volver a tocar porque está menso. Está necio. Está menso. ¿Sí? Es la verdad. Un joven necio es un joven que está menso. O sea, estás viendo que ahí te va mal y lo tocas. ¿Sí? Estás viendo que portándote mal, te va a ir mal y te portas mal. Estás viendo que siendo rebelde a tus padres, te va a ir mal y eres rebelde a tus padres. Estás viendo que no haces la tarea, te va mal y no haces la tarea. Entonces, ¿qué es un joven que sabe hacerlo bueno y no lo hace? Un necio. Todo por seguir la corriente de este mundo corrompido. Es el joven como aquel joven que toca los cables y se electrocuta una y otra vez. Sigue en la corriente de este mundo maldad, perversidad, groserías, pornografía, música rock, música de reggaetón, música perversa que desvía sus corazones de Dios. En vez de seguir a Cristo, están siguiendo música mundana. En vez de estar siguiendo a Cristo, están siguiendo modas mundanas. En vez de estar siguiendo a Cristo, están siguiendo a los malos. Y tienen la figura de Cristo, tienen la persona de Cristo, pero acá tienen a un personaje de internet que es ridículo, que no enseña nada bueno. Y el joven, ¿qué crees que hace? Sigue al personaje de internet que mira, en vez de seguir a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué, joven? ¿Por qué no seguir a Cristo? ¿Por qué seguir la maldad? Juan 8.12. Hay una razón muy interesante. Juan 8.12. Ve por favor, en Juan 8.12, en la pantalla tú puedes ver el versículo. Y ponerle atención. Ponle atención al versículo para que aprendas algo en esta tarde. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice Cristo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Alguna vez, jóvenes? Fíjense, pongan atención. ¿Alguna vez ustedes han estado en un lugar donde están? Todo oscuro. Y tú no puedes ver nada. Imagínate, pongan atención, estar en un lugar, en un cuarto como este grande, todo oscuro. Y tú no puedes ver nada. Pero nada, ni siquiera puedes ver tu mano poniéndola al frente. Y hay sillas y hay muchas cosas. Y si te pones a caminar sin mirar, te vas a tropezar con nada. Muchos jóvenes van por este mundo, tropezando por muchos problemas, porque están en tinieblas. Pueden ver con sus ojos, pero no pueden ver muchas cosas que son de Dios. Por eso los jóvenes, hoy en día, no pueden seguir a Jesús. Porque ni siquiera lo pueden ver. Los jóvenes de hoy en día, muchos jóvenes, viven en unas tinieblas. Mira, tapa tus ojos. Tapa tus ojos para que veas así. Andas caminando. Imagínate caminar con los ojos cerrados. Imagínate, ¿cómo andarías? Podrías andar, podrías seguir. Podrías seguir a Jesús si tienes tus ojos cerrados. Si estás en tinieblas y no puedes verlo. Pero Jesús dice que Él es la luz. Él te da el entendimiento. Ve, por favor, Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. La Palabra de Dios nos enseña que Jesús es la luz. Y Jesús, si nosotros lo seguimos, podemos cambiar nuestra vida. Hechos 26, 18. Dice la Palabra de Dios. Quiere decir que los jóvenes que viven en tinieblas pueden pasar de tinieblas a luz. Y los jóvenes que le pertenecen a Satanás pueden ser liberados por Cristo. ¿Y ahora pertenecerle a quién? A Dios. ¿Sí? Pueden ser liberados y ahora pertenecerle a Dios. ¿Sí? Mira. ¿A quién sigues? Esa es la pregunta. Si tú sigues la corriente de este mundo, te vas a portar mal. Vas a querer ser un mundano. Vas a... Te va a ir mal en la vida. Si tú sigues la corriente de este mundo, Vas a tropezar porque andas en tinieblas. ¿Sí? Porque no puedes ver, no puedes ver las cosas. ¿Sí? Y es como caminar en un lugar oscuras. Con atención, joven. Con atención. Es como caminar en un lugar oscuro. Donde hay muchas trampas y te puedes caer, te puedes tropezar y te puedes lastimar. Desde joven. ¿Sí me explico? No da nada. Agarrando la idea. Ahora, pongan atención con eso. Tú puedes seguir a Cristo solamente si lo ves. Cristo, uno... Él se nombra a sí mismo como la luz. ¿Sí? Y si tú le entregas tu corazón a Cristo, Puedes pasar de tinieblas a luz. Ahora Él alumbra. Ahora puedes ver todo. Ahora ya no vas a tropezar. Es como si prendieran la luz. Y ahora puedes ver dónde están, Donde te puedes tropezar y huir de esos lugares. Porque ahora puedes seguir a Jesús. Él te puede mostrar por dónde caminar. Ahora, en Lucas 9.23, con este versículo, este pasaje vamos a terminar. Lucas 9.23. ¿Sí? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense, Cristo le dijo a todos, Estaba parado Cristo frente de todos y les dijo, A ver, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, Cristo dijo, Cristo dijo, Si alguno de ustedes le quiere seguir a mí, Tome su cruz y sígame. Cada día y sígame. Aquí hay un punto que es esencial de este mensaje, Quiero que entiendas. ¿Sí? Que tenemos que cambiar la perspectiva De lo que es seguir a Cristo. ¿Sí? Yo no quiero convencerte a ti De que sigas a Cristo para que te vaya bien. Aunque me gustaría que eso pase. Pero aquí la perspectiva es diferente. ¿Sí? No creas que Cristo te necesita a ti. No creas que Cristo está acá enfrente O está en un lugar diciendo, Oye, no hombre, yo, Si, si, si ella me sigue, Uy, si ella no me sigue, Yo ya, Cristo, Si ustedes siguen a Cristo o no lo siguen, Él sigue en su misma posición de gloria, De honra, Él sigue siendo Cristo, Él tiene millones de ángeles a su servicio, El mismo Satanás se inclina ante Cristo, Él no te necesita a ti. Él no necesita nada de ti. Nada. Pero tú necesitas a Cristo. Y lo necesitas mucho. Y Él dice, Si tú quisieras seguirme, Te voy a poner condiciones. Pero el que tiene que querer seguirlo eres tú. Si tú quieres seguirme, Dice, Si tú quieres seguirme, Si no quieres, Sigue tu vida y haz con tu vida lo que quieras. Vete al pecado, Vete a las rojas, Vete al alcohol, Haz con tu vida, Ahí tienes libertad. Pero si quieres seguirme, Dice, Si tú quieres seguirme, Hay requisitos. Ahí dice, Si alguno de ustedes quiere seguirme, Niéguese a sí mismo. ¿Sí? Entonces, Tú tienes que negarte a ti mismo. Joder, Si tú quieres hacer algo con tu vida, Dice Dios, No, Niégate a ti, Y sígueme a mí. ¿Sí? Ahí está un joven que quiere ir por su rumbo. ¿Sí? Este, Este joven. Este es un joven que quiere ir por su rumbo. Y él, Él quiere ir para allá. No sé, Allá hay música, Allá hay todo lo que él quiere hacer en su vida. Allá. Él va volteando para allá. Y dice Cristo, Si me quieres seguir, Niégate a lo que tú quieres. Y ven y sígueme a mí. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres ir para allá. ¿Sí? Fíjate, Él quiere ir para allá. Él quiere ir para allá. Pero Cristo dice, Si quieres seguirme, No vas a ir para allá. Tienes que venir para acá. Si quieres. Si no quieres, Si no quieres, Sígueme por allá. Haz lo que tú quieras. Pero si quieres seguirme por acá. Dice Cristo. Tienes que renunciar a lo que tú quieres, Daría. Tienes que renunciar a tus deseos. Tienes que renunciar a tus ideales. Tienes que renunciar a tu manera de pensar. Negarte a ti mismo. Y seguirme a mí. Dice Cristo. A donde yo te quiero llevar. ¿Sí? Ahora, Fíjate bien. Este ejemplo es un joven. Este joven lo representa a ustedes. Él quiere ir Para donde ni sabe, ¿Dónde va a terminar? Si Él va para allá, ¿Dónde crees que termine? ¿Quién sabe? No sabes. No sabes. Ahora, Si Cristo quiere que vengas para acá, Por el rumbo donde Él te quiere llevar, ¿A dónde te va a llevar Cristo? Te va a llevar a lugares que ni te imaginas. Puede ser que alguno de ustedes Se convierta en un predicador. Puede ser que alguno de ustedes Se convierta en un ingeniero. ¿Sí? Alguna vez yo vine a una reunión de jóvenes Y yo me sentaba con mis amigos Y nos cortábamos mal Y nadie pensaba que yo un día podía estar predicando Ni se imaginaban. Pero decidí renunciar a mis ideales, A mis cosas, Por seguir a Cristo. Y la verdad, jóvenes, ¿Qué? El que sigue a Cristo le va bien. Mira, Dice, Niéguese a sí mismo, Tome su cruz cada día, En el versículo 24, Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá, Y todo el que pierda su vida Por causa de mí, Este la salvará. Pues, ¿Qué aprovechará al hombre Si gana todo el mundo Y destruye o se pierde a sí mismo? La palabra de Dios nos enseña Que debemos perder nuestra vida, Que debemos renunciar a lo que nosotros queremos Para seguir a Cristo. La palabra de Dios, En el versículo 26 dice, Porque el que se avergonzare de mí Y de mis palabras, De éste se avergonzará el hijo del hombre. Nos invita a no avergonzarnos de Cristo. El que quiere seguir a Cristo Tiene que ser valiente Para que no le dé vergüenza Seguir a Cristo. Una característica de los jóvenes Hoy en día, Dígate, Voy a crecer en esto, ¿Sí? Es que los jóvenes hoy en día Les da vergüenza seguir a Cristo. ¿Sabes por qué te da vergüenza Seguir a Cristo? Porque los demás se ríen. Te dan miedo. Eres cobarde. No te da vergüenza portarte mal Porque eso piensas que te hace ver bien Delante de los demás. Pero te da vergüenza Que te miren orar. Te da vergüenza que te miren Portarte bien, Ganar almas, Lees tu Biblia. Te da vergüenza hacer las cosas de Dios Porque se pueden reír de ti los demás. Los demás te van a oír decir una grosería Y van a decir otra grosería. Pero si tú te paras y dices No, a Dios no le gusta que digas ¿Qué joven hace eso hoy? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque les da vergüenza. No les da vergüenza ir a su equipo de fútbol. No les da vergüenza ir a la América Latina. No les da vergüenza ir a la América Latina. Pero les da vergüenza ir a si soy cristian. ¿Sí? Estoy hablando en general. Si hay un joven que no le da vergüenza Eso es bueno. ¿Sí? Estoy hablando en general. Tú aquí en una iglesia puedes decir A mí no me da vergüenza Pero voy a venirte a una escuela pública Donde todos somos mundanos Donde todos dicen groserías y párate en medio y predica eso? ¿no? ¿sabes por qué muchos jóvenes no siguen a Cristo? no siguen a Cristo porque les da vergüenza les da vergüenza pararse y decir soy cristiano les da vergüenza pararse y decir yo renuncio al mundo yo sigo a Cristo yo renuncio a mis deseos y yo sigo a Cristo ya me cansé de esta vida yo no voy a seguir en esta vida el camino de mal yo seguiré el camino de Cristo ¿ves da pena? ¿sí? quiero preguntarte a ti ¿te da vergüenza ser cristiano? no ¿te da vergüenza seguir a Cristo? ¿seguro? no es para que respondan es para que pongan atención aquí en una iglesia es fácil decir yo sigo a Cristo pero afuera donde todos dicen procedería donde todos siguen el mundo allá se demuestra lo que estás diciendo aquí aquí te comprometes y afuera lo demuestras ¿me explico? hoy en día los jóvenes deberíamos de levantar una nueva generación de jóvenes ustedes son la nueva generación de jóvenes que de aquí van a salir unos jóvenes valientes que se paren por Cristo que sean cristianos que no les da pena decir soy cristiano ¿sí? yo estoy dando clases en universidad tengo 72 alumnos yo ahí encontré un muchacho que es cristiano portándose mal una muchacha que es cristiana portándose mal cuando yo me paré y yo dije yo soy cristiano les dije a todos mis alumnos yo soy cristiano que empezaron a portar bien empezaron a portar bien porque los jóvenes quieren portarse bien pero les da pena en medio de tanta maldad ser cristiano no te debe dar vergüenza no te debe dar pena debes de ser valiente debes de pararte por Cristo y decir yo no voy a portar mal yo no voy a decir groserías yo no voy a tomar yo no voy a fumar yo no voy a seguir el mal yo voy a hacer las cosas bien yo voy a ir a la iglesia yo voy a orar yo voy a seguir a mi Dios y si todos los demás no lo hacen yo si lo voy a hacer debes de ser un joven valiente debes de tener un reto en tu corazón de pararte por Cristo de decir soy cristiano y no me avergüenzo que se avergüencen los que dicen groserías que se avergüencen los que toman yo no tomo yo no digo groserías yo no me porto mal yo sigo a mi Cristo y lo sigo hasta hasta donde sea no me voy a avergonzar y si nadie de ustedes es cristiano yo sigo y no me da pena yo voy a un lugar y hay muchos mundanos y yo les doy polletos tengan polletos estaba una llantera una vez unos hombres diciendo groserías yo les bendiga unos polletos para que reciban a Cristo y se quedaron callados me subo a un camión y predico ahí o doy algún polleto y los que dicen groserías se quedan callados porque necesitamos más cristianos no cobardes no jóvenes que ven a unos decir groserías y se meten a decir groserías no, no, no jóvenes que se paran por Cristo que sigan a Cristo que no les de pena pero a quien sigues yo te invito a seguir a Cristo que hoy te determines que hoy digas yo sigo a Cristo quien se anima quien dice hermano yo hoy en esta conferencia me comprometo con Dios a que de hoy en adelante no me va a dar vergüenza ser un cristiano yo voy a seguir a Jesús y si los demás no lo hacen yo si lo voy a hacer yo voy a ser valiente no me da pena que los demás vean que sea cristiano yo me paro habrá un pobre que quiera pararse ahí está uno habrá otro yo soy cristiano no me da pena si quieren Cristo yo me paro porque Cristo habrá otro 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 pobre yo sigo a Cristo yo sigo a Cristo habrá algún joven que diga hermano yo no solamente me paro por Cristo pon atención a esto joven esto es importante pon atención a esto yo no solo me paro por Cristo pon atención a esto yo doblo mis rodillas a Cristo no solo me paro por Cristo no solo me paro por Cristo